Pero no solo hay narcoseries, también hay Narcocorridos y el Mimoso, ex vocalista del recodo, habló sobre los vetos que imponen en algunos estados a este género musical. Luego de que Alexander García, el fantasma, quedó vetado en Querétaro por cantar Narcocorridos, el Luis Antonio López, el Mimoso, ¿quién opina al respecto? El show de Luis Antonio López, el Mimoso, no se basa... Es raro que cuando cante un corrido, tan siquiera uno, 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 uno. Hace poco estuvimos en Chihuahua, en la Feria de Santa Rita, llegaron como con un contrato, nos hicieron firmar un contrato, pero ¿este contrato de qué es? No, pues este, para que no canten ningún corrido. No, no se preocupe, y yo se lo firmé, yo no canto corrido. Y es así como dio su punto de vista de este tipo de música y las letras que dejaron fuera del escenario al fantasma. Un corrido nunca ha sido para mí una canción que me haya dado un realce en mi carrera, ¿no? Tú mismo lo dijiste, yo soy más romántico, más a lo ranchero, pero sí yo sé que hay muchos estados que están vetando a diferentes artistas. También dijo que piensa sobre la situación que atravesó hace unos días su natal Sinaloa por el crimen organizado. No solamente Sinaloa, o sea, si somos realistas, no solamente es el estado, nuestro estado de Sinaloa que está pasando esta situación, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas, es una situación que lleva muchos años ya en un problema. Ahora, desgraciadamente le tocó a Sinaloa pasar una situación, ahora sí que la situación de verdad, la situación de enfrentamiento, de que se mirara el poder, luchar por un poder. La gente que iba a visitar Sinaloa no va a ir a Sinaloa. Hay gente que de otros países ni siquiera van a venir a México, ¿sí? Porque todo eso encierra un problema en un país. Y es que está como drástico, está como dramático esto, ¿no? Sí, pero fíjate, el Mimoso es muy congruente con el tipo de música. Él quiere hacer, podríamos decirlo como un homenaje a la música mexicana con temas que interpretaron Pedro Infante, Javier Solís, Cuco Sánchez, Lola Beltrán y varios, don Antonio Aguilar también, y varios artistas más. Tengo un Mimoso Carpintero. No, yo creo que lo lanzará en el 2020, ya tendremos material del Mimoso. Pues ojalá. Sí. También es muy sencillo colgarte los textos de los demás, también hay que crear sus cosas. Mira, y ahorita que... No, que ni esa vez no han podido crearlo, pero bueno. Ahorita, ay, Gusto, se está haciendo su... No, bueno, pero, o sea, nomás estoy diciendo la... ¡Qué esfuerzo, el Mimoso! O sea, nomás estoy diciendo la... Es mi amigo el Mimoso. Ay, mi Mimoso. Pero yo creo que sacas ya un compendio de éxitos de los demás cuando triunfaste tú con lo tuyo. Claro. No ha pasado, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estás celebrando sus 25 años de carrera, mi Mimoso. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!